En el Gabinete de Seguridad, anoche hubo un operativo del Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional, incluso guardias nacionales iban armados, para desalojar un campamento en la Colonia Juárez, en la Plaza Gerardo Bruno, de personas migrantes, alrededor de 300 personas. ¿Se están endureciendo las políticas migratorias de México o por qué se dio este desalojo? Y hasta estos momentos no se sabe a dónde fueron enviados estas personas que fueron subidas a los camiones. ¿Tiene reportes de algo? Sí, salió hoy en el informe, pero no tenemos más. ¿Fue para regularizar su situación? Entonces, ¿están haciendo los trámites? En el transcurso de la mañana, informamos. Personalmente yo escuché que les decían que les iban a dar la residencia, pero los migrantes denunciaban que les han venido diciendo eso en todo el camino. Ellos temían que los regresaran al sur, sobre todo porque muchos estaban esperando unos en trámite a Telacomar. No hay deportación. No, no, que se les regresaba a Tapachula o dentro de México, pero al sur de nuestro país. Porque ellos estaban en Ciudad de México por dos razones, muchos de ellos. Unos porque estaban haciendo el trámite de asilo ante Telacomar y otros porque estaban esperando el trámite del CBP-1, que por la tecnología de Estados Unidos solo sirve de, o solo funciona de Ciudad de México hacia el norte. Entonces, justamente, llevarlos al sur sería contraproducente para ellos. Hoy informamos más. No para la puerta, porque la jornada tiene que para la puerta. Hoy informamos más. Ok, presidente. Entonces, y también, después de medianoche llegó el comisionado Garduño y felicitó a su equipo por el operativo, e incluso un poco ironizó con la política de la Ciudad de México que se dice santuario de la migración, como que ironizó delante de su equipo alguna posición. ¿Quién? El comisionado Francisco Garduño. No estoy enterado de eso. ¿Y sabe cómo va su proceso por lo de Ciudad Juárez? No, tampoco. Y espero que vaya bien. Eso sí. Entonces, hoy nos pueden informar sobre la situación de esto. Sí, pero hoy… Para saber sobre todo dónde están y qué se va a hacer con estas personas. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Hidalgo y el Estado de México. Ya está. Morelos, Hidalgo, Estado de México, Oficinas de Migración. Ahí están. Pero si nos esperamos una hora o dos horas, se les da que vengan a conocer con un comunicado, un boletín. ¿No se endurecen las políticas migratorias, presidente, en México? Después, sobre todo, de la llamada con el presidente Biden y las medidas de Estados Unidos. No, a ustedes en la jornada. Que son excepcionales, no quiero generalizar, pero a veces quisieran mandar el mensaje de que somos iguales, de que no hubo cambio, nosotros no desaparecemos, nosotros no violamos derechos humanos, nosotros no torturamos, nosotros no reprimimos, no ordenamos masacre, no como un director adjunto de la jornada, me dijo en una ocasión, de que por qué los vuelos rasantes en Chiapas. ¿Cuáles? Porque se quedó anclado en la época del movimiento zapatista, que seguramente habían esos vuelos rasantes. Hace dos días hubo una rayuela de la jornada, porque si aquí… Primero, se cuestiona al presidente, ¿no?, como nunca. No es que yo me quiera tirar al suelo, ni me voy a poner a llorar. Ya les he dicho muchas veces que llevo años luchando y que sé que cuando se lucha por una causa justa hay que estar dispuesto a pagar una cota de humillación. Entonces, se cuestiona al presidente, el presidente también, contesta, responde, hace uso de su derecho de réplica. Aquí vemos cómo se comporta la prensa, la radio, la televisión, está al servicio de la oligarquía. O de la llamada clase política. Pero también, bueno, proceso que antes era un faro de la verdad. Y se volvió algo muy parecido a la alarma por su sensacionalismo y nos da mucha pena. Pero fíjense, aquí aprovecho para hacer un reconocimiento. No les va a ir bien, pero ¿quién les manda? Hay una revista, o sea, Proceso se fue eclipsando, y hay una revista nueva que la recomiendo, Contralínea, que es la que hace los reportajes más fundados, que ya no se hacen en el país. Es la única revista. Y un día les voy a dar a conocer todos los reportajes, investigaciones. Por ejemplo, fueron los que hicieron la investigación sobre los excesos de los consejeros del INAI, que tenían su tarjeta American Express para ir a los bares. Pero eso en proceso, no, ya no, no hay nada, 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 se acabó. Y este… pero la jornada hace dos días… ¿Dónde la placa de la trayuela? No, 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 la rayuela. Por eso es que el señor me apuntó la placa de traer el paso encima de la oposición. No, 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 que por qué, ¿quién fue el que le aconsejó a la señora Xochitl que reconociera el triunfo? Increíble. A ver, pero ponlo. Increíble. ni el reforma. Estamos aprovechando para quién en la oposición fue él o la inteligente que los convenció de reconocer su derrota. A lo mejor lo estoy leyendo mal. ¿Eh? El estratega del que estaba detrás. El sentido, hay que verlo. Pero yo lo que encontré en esto es pues no debieron convencerla de que aceptara su derrota. Sí, porque ¿quién en la oposición fue él o la inteligente que los convenció? ¿Mande? El chavacano reconocer la derrota cuando tenían mucho campo para poder también defenderte. Sí, pero entonces sí es en el sentido que yo lo estoy leyendo. Ojalá y se aclare, porque yo lo que entendí es bueno, entonces no reconocer. yo recuerdo que cuando yo triunfo me habla el presidente Peña, me habla a mí, me habla Ricardo Anaya. No, pero no, 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 pero es que tú estás pensando como yo. A lo mejor no es ese el sentido y se equivocaron. ¿Por qué? Yo sí diría qué inteligente el que hizo esa recomendación. ¿Cómo? Por el sentido de que se quede o la inteligente es como… Como burla, ¿no? Como, sí. Eso es, claro que hay libertad absoluta, pero a lo que voy es ¿cómo usted? ¿De dónde sale? y vaya que estamos hablando del mejor periódico de México, pero con mucho históricamente, porque el proceso fue muy buena revista, sobre todo en el cuestionamiento al poder. Muy buena revista en cuanto al cuestionamiento al poder, pero no en la defensa del pueblo y menos del pueblo raso. La jornada siempre la ha estado defendiendo los movimientos sociales al pueblo abajo y enfrentando también en el poder, pero no igual que como lo hacía proceso en su mejor momento. Pero bueno, ¿si nos podrían decir entonces cuántas personas son y a dónde fueron conocidas los presidentes? en una hora, más o menos, dos horas, y nada más que.